¡Hola amiguitos! Aquí Andy con un tip para cuidar a nuestros amigos los animales. ¿Han visto a pájaros construyendo nidos con palitos y ramitas? Podemos ayudarlos recolectando ramas caídas en el parque y dejándolas en un lugar seguro para que los pájaros las encuentren y las usen en sus nidos. También podemos poner comederos con semillas para pájaros en nuestro jardín para ayudarlos a encontrar alimento fácilmente.